¡Lit! ¡Lit! ¡La tormenta! No me puede hacer daño porque soy Iron Man Soy Iron Man y Iron Man nunca muere Más que sea en Endgame, pero yo no puedo morir ¿Pero se murió en la vida real? Por eso dije que nada más en Endgame Pero este no es Endgame Esto es antes de Endgame, así que no puedo morir Mierco del anime, todavía hay que continuar ¡Lit! 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 ¡Loca, loca, loca! ¿Cómo iba esa canción de esta? ¿Esta es loca, loca? No, era Waka Waka, ¿no? Creo que es de Shakira Sí, es de Shakira, pero ¿cómo iba? La de Waka Waka No, 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 loca Entonces, ¿cómo era esta? Es la de Shakira No, pero yo había una Era otra, era otra Es una que decía ¡Loca, loca, loca! No sé, yo no escucho esas cosas del diablo Una aloba en el armario El armario Pura toxina Yo soy Agüeto Agüeto un aloe Agüeto un aloe ¿Dónde va a ser nuestro cementerio? Metropoli Mercantil será nuestro cementerio Espero Espero Que no Bueno, vamos a ver Metropoli Pero así no se llama Lo que sea Es que no acaso leerlo Se llama Metropoli Mercantil No hay ni idea Sí, se llama Metropoli Mercantil Sí, se llama Metropoli Mercantil Ay, yo no tengo aquí en español latino El juego Así que pues no me digan Si tienen problemas con pronunció ese nombre Por favor, consulten a mi abogado Abogado de Sophie No, yo no soy Sophie Soy Tony Stark Soy Iron Man Hoy soy Iron Man Tu dices Tu dices Tu dices El eh El meme que pones El abogado, doctor, Martín, no se que ¿Qué? Eh, no Es que hay meme que dice Es que dijiste Si no hablenlo con mi abogado Y luego suelen poner ese meme de No, yo lo saqué dejo Verga, no se que Yo lo saqué este De Juan Garnizo En su ultimo video de Marbella Vice Marbella City Yo creo que así se llamaba la serie O sea, no No, Vice Marbella Vice La de GTA, ¿no? Ajá Oh, yo quiero jugar GTA Roleplay Gente, 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 gente Yo no tengo el GTA Yo quiero No he jugado No he jugado Nada de Minecraft Toothlet Que supongo que sí O sea, supongo que ya jugué esta nueva versión ¿Qué tal está el ajolote? O sea, ¿está bien? ¡Ajolotoooo! El ajolotito Está bonito Bro, auxilio Ay, madre mía ¡Araxiel! Me está haciendo una raid con tres personitas ¿Cómo están, chicos? Eh, bro, te están matando Kurt, voy a ir por allá Ahí voy por allá Ahí voy por allá ¿Cómo están? Ahí voy, ahí voy, chicos Ahí voy, ahí voy Ahí están Se me matan Se me matan A mí también me atacaron, eh Me mataron Pero se equivocaron De persona Se equivocaron ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo no me ve nadie Pero si entran a mi canal Toma un raid ¡Hola! Yo no me... Era el peor día para haberme atacado ¿What? Pero si entran a mi canal Toma un raid Se me matan Ah, ok, ok Muchísimas gracias, Araxiel ¿Cómo estás, Araxiel? ¿Qué estuvieron haciendo en tu directo? Es que bueno, ahorita no puedo ver porque estás... Bro, te dije que iba a entrar a jugar Pero ya no... No pude, perdón ¡Dark Vector! ¿Cómo estás, Vector? La persona que sintió también Le dije que iba a jugar con él, pero... Es que yo le dije a Araxiel que iba a jugar Gartipón, pero yo... Ah, qué sano Muy tarde Perdón, amigo mío La próxima entro ¡La decepción! ¡La traición, hermanos! A ver, Santi Toma, toma, toma Ahí te va tu... Tu botiquín Ah, ya tengo... Ahora te lo tomas Te lo tomas Te lo tomas No, es que ya tengo tres Te lo tomas Te lo tomas Te lo tomas Quiero ver que esa vida queda al 100 Es que me voy a gastar un... Es que voy a gastar un botiquín solamente por 40 de vida, no... A ver, a ver, a ver... Creo que aquí hay frutas No, toma, Santi, toma, toma, toma Creo que no hay frutas No, aquí hay frutas, aquí hay... Aquí hay... Ok Hola No quiero hablar de eso No, es que aquí hay frutas Ay, pues que estuvieron... Que estuvieron jugando Eh, persona, 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 persona Aguanten que me voy a tomar Eh, 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 eh Ahí vienen Dale, 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 dale Es que se me escapa ¡Eso! ¡Pero qué! Me estás diciendo Ahí vienen más, ahí vienen más ¡Vamos! ¡Complete! Vamos a ayudar al pibe ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso es un pibe! Ahí vienen, vienen, vienen por allá, vienen Vienen por allá, vienen por allá ¡Párense! ¡No, pula! ¡No, pula! ¡Esa! ¡Buenarda, buenarda! ¡Ya lo mataron! Se dice gracias Ah, digo... Soy Tony Stark Se dice gracias Luego veo, luego veo, luego veo Veo que pasaron dibujos en el grupo Y luego lo veo... ¡Ay, hay uno más! Pues todos dibujamos fatal ¿Pero habían cocineros italianos? ¿Es un Batman? ¿Sat... ¿Batman sat llorando en una esquina? ¿Qué? ¿Estos son tus ídolos? ¿Estos son tus ídolos? ¿Estos son tus ídolos? Ay... Los ojos tristes El pringado me quitó mi escudo y me devolvió escudos cuando lo maté En ese día, algo cambió dentro del lit Eso... Eso es de una caricatura, ¿no? Es de la de... Toy Story 3 Algo cambió dentro del otso Lo maté, ¿pero cómo no mandas a ver? ¿Cómo no mandas a ver? Simón, eso iba a decir Lo maté, te dijo ¡Eso es un clásico! ¡Lit! 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 ¡La tormenta! No, no me puede hacer daño porque soy Iron Man Soy Iron Man Y Iron Man nunca muere Más que sea en endgame, pero... Yo no puedo morir ¿Pero se murió en la vida real? Por eso dije que nada más en endgame Pero este no es endgame Esto es antes de endgame Así que no puedo morir Mi arco del anime todavía tiene que continuar ¿Quién está disparando? Ahí va... 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 ¡Ayelen! ¡Ayelen! Tú tranquilo, nada más un ban y ya ¿Nada más un ban? También tuvimos problemas con los dos bobos que empezaron a dibujar cosas sucias y me tocó tapar todo Te escucho carro, ¿eh? Cosas como PNs y todo ese tipo de cosas ¡Me atropellaron! Siempre hay un chistocito ¿Qué importancia con que me atropelló? No sé, wey Yo me llamo Ayelen No, no, no... Es que Gartic Phone es... Es tremendo O sea, es un juegazo para pasar bien aquí con los... Con los followers Es más, ¿qué les parece? Gracias ¿Algún día te parece que hagamos una colaboración de Gartic Phone? Gracias ¿Araxiel? Porque ahorita... Ahorita porque pues no lo he hecho porque no he tenido ganas, pero... Si más gente se une, con mucho gusto le entramos, ¿eh? ¡Oigan! ¡No va a tener un Iron Man! ¡No va a tener un Iron Man! ¡Tengo uno acá! ¡Tengo! ¡Tengo uno acá! ¡Auxilio! ¡Tengo uno acá! ¡Tengo un Iron Man acá! ¡Auxilio! ¡Ahí! ¡No le doy! Ahora todos quieren ser Iron Man, ¿no? ¡No le doy! ¡Tengo un Iron Man acá! ¡No le doy! ¡Ah! Espérense Es que ustedes son los que se levantaron ¡Tengo uno acá! ¡Se quiere ir! ¡Mato! ¡Tengo uno acá! ¡Tengo uno acá! ¡Tengo uno acá! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Yo aquí nada más viendo como hay batalla al frente y yo aquí bien tranquilamente corriendo como si no hubiese un mañana, ¿eh? ¡Eh! ¡Ey! ¡Entra atrás! Vamos aquí a planearlo ¡No! ¡No te dejaría! ¡Esparale! 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 ¡Eso! ¡Buenísima! 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 ¡La chica de los ojos tristes! ¡Me encanta poder hacer esos disparos en los que me apunto y le doy! ¡Estaría bien! ¡Pues si quieres! ¡Se me dio un...! ¡Si quieres! ¡Fijamos fecha para el viernes! ¿Me está a jugar el viernes Gartic Phone? ¿Y dónde te sentaste? ¿En Marvel Zombies? ¿En Marvel Zombies? ¿Dónde? 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 ¿Quieres? ¿Tú tengo? ¿Quieres? 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 Toma. ¡Ah! ¿Quieres? ¿Quieres? Ned, pero yo estoy hablando del universo cinematográfico de Marvel Nico. Porque de cómics, la verdad, se sabe cuántas veces han muerto los personajes Pero en Marvel En el universo de Marvel Eso sí, ya sé Pero hoy no moriré No te da maiciada ¿Quieres? 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 ¿Mórale? ¿Me apareció un bote aquí de la nada? Bueno, o es que no lo vi el bote O es que en serio no lo apareció de la nada Eso estuvo raro ¡Eh, eh, eh! Ay, construí mal ¿Qué parte está? ¿Qué parte está? Es que vi que me disparó Delante, delante, delante Está muy lejos, ¿no? Que no los veo, ni yo Ah, ya la vi Ya la vi, ya la vi, ya la vi uno ¡Santi! 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 ¡Mata a Dolith! Ahí está, agarra sus cosas, agarra sus cosas Ah, yo voy a dar un arcazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! Tenemos más ante arriba ¿Quieres? 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 Oh, sí quiero, sí quiero, sí quiero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tormenta, tormenta, tormenta No 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 A ver, ¿casi mueres tú? ¿O por qué? ¿O por qué lo dices? Aguante, chicos Me doy un bramiento ¡Ah! A ver A ver Si quieres, toma No, pero Ay, bueno Pa' que veas que soy buena gente Oye, 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 está ahí contigo Ojo, ya sé que está conmigo No, ves que me está tirando ¡Ojo! No, yo tiré, yo tiré Yo tiré, yo tiré Yo tiré, yo tiré ¿En qué parte? En qué parte En qué parte Ya, ya, ya la vi, ya la vi, ya la vi Pa' casa, amigo Pa' casa, mijo ¡Ay! No te robes mis frases No importa, mijo ¡Oh! ¡Oh! A uno lo dejé, cracker Así lo dejé, cracker ¡Ah! Estoy curando, estoy curando Estoy curando Vamos, mátenlo, mátenlo, mátenlo Tengo poquita de vida Yo bajé uno Yo bajé otro Pa' casa, loco Pa' casa, pa' casa ¿Qué dijo, mortito? Me curo, eh, porque me ha dejado un tocadísimo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Está acá, está acá, ¿no? Ten cuidado, eh Claro, claro Si me dejan pelearme contra cuatro es espectacular No, es que me estoy curando, cracker Me estoy recargando ¡Eso! ¡Venga! Aquí sí se pudo Sí se pudo Compañeros, compañeros En tu directo había visto, Araxil, que tenías la bandera de arcoiris Eh... ¿Puedo preguntar algo respecto a eso? ¿Eres este aliado? O... O eres ya directamente parte de la comunidad Cerca, cerca, cerca ¡Cerca! Deme uno, por favor ¿Ontas? 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 Aquí arriba Ayudando a... Ok, 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 ok Ayelen No rushes Es que se... Es que está muy lejos este No rushes, ayelen Al diablo No, espérenos, no, no se vayan No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan Bueno, ya si nos vamos, pues que nos lleve la cachetada, ¿no? Muerto ¿Quién le falta escudo? A mí me falta una mitad Bueno, a Sophie le falta una mitad Nos quedan dos, eh, nos quedan dos ¡Sophie! ¡Acércate! ¡Acércate! Oigan, oigan, nos queda uno, nos queda uno ¡Vamos! 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 ¿Si es Victoria? ¿Si es Victoria? ¡Queda uno! ¡Uf! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Está arriba! ¡Está arriba! Tengo el cañón de escudo, o sea, que cuando les empiecen a bajar, díganme ¡Que esto será clave! ¡Estáte al pendiente! ¡Estáte al pendiente! Está arriba, creo Al pendiente, al pendiente, al pendiente Y yo estoy jugando con la yalty Pendiente, pero caliente, vamos Aquí vamos, aquí vamos ¡Ah, eres un chico trans! ¡Oh, my God! ¡Genial! 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 ¡Qué rapa! ¡Ubitados! ¡Epa! ¡Uf! No los veo, ¿eh? O sea, es donde me marca una aquí, creo No te, no te, no te, no te, no te, no te dejes mucho, ¿eh? No te dejes mucho ¡Estamos en el mero centro! Ven, ven por unos segundos ¡Chico trans! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, venga, 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 vamos a reventarlo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos en conjunto! ¡Sí se puede, sí se puede! ¿En qué parte? ¿Está arriba? ¡Aquí! ¡Se come! ¡No! ¡Primera victoria! ¡Yo soy Iron Man! ¡Ejú! ¡Yo soy tu doctrina! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¿Todo listo? ¡A hueso! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡A la sala! 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 ¡A huevoski! ¡A huevoski! ¡Ay! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso equipo! Yo digo, vamos a reventarlo y soy el único que estaba yendo ¡Ja, ja, ja! ¡A la sala! ¡Es importante que tenía el próximo nivel! ¡Suscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos fixed! ¡Suscríbete al canal! ¡A sab世 WILLIAMS Y nos vemos en vuta! Gracias por ver el video.